Cientos de mujeres se manifestaron alegremente por las calles de Iquique conmemorando el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Música, bailes y consignas exigiendo igualdad, seguridad, respeto y no a la impunidad sellaron la manifestación que convocó a mujeres de todas las edades. Yo tengo 72 años y esto en mi época no se veía. Es excelente que la juventud vuelva a tener y empoderarse de ser mujer, hermoso. Es súper importante porque todavía tenemos muchas brechas, mucha discriminación, sufrimos mucha violencia, se ha avanzado pero falta demasiado, por eso nos tenemos que seguir manifestando todos los años. Por eso estoy marchando, por mis derechos. Los derechos de las mujeres son que no le peguen. Bueno, al menos yo de que tengo memorias no podemos salir tranquilas a la calle, el miedo siempre nos paraliza en cada esquina. Las cosas cada vez están peor. Hablando de Iquique, en Norte ya se sabe cómo están las cosas. Y más que nada sentir como toda esta rabia expresarla a través del baile, del arte, es lo más bonito que podemos hacer. Tenemos que estar por esta causa, por las mujeres, por todo lo que está pasando en el mundo, las cosas que nos hacen, las violaciones que no... Al final no lo escuchan, por esa razón salimos ya una vez por todas las calles a manifestarnos como mujer, como madre, como hija, como esposa, como yo. Porque es importante que tengamos, que podamos expresar todas las deficiencias, todas las carencias que tenemos, las faltas de Estado, es mucha de nuestra demanda. El fin de la violencia contra las mujeres sin duda es una de las principales demandas. Me encanta porque ya es hora de que nos liberemos de tantas cosas, de la maldad, de la violencia contra la mujer, de que es discriminada en los trabajos, los hombres ganan mucho más que las mujeres y somos muy mal miradas. Entonces me alegro que la juventud haya sacado la voz. Es por hacer historia, en el fondo. Es eso, quiere decir, yo creo que reúne la lucha de las mujeres en toda la historia en realidad, las antiguas, las actuales, las futuras. Porque las mujeres todavía tenemos que exigir nuestros derechos y todavía estamos desprotegidas en este sistema. Nosotros depende cambiar la nueva generación, de cómo se crían a los niños, de que enseñaran a no violar y no ser violadas. La marcha que recorrió calle Vivar y culminó en Plaza Prat era encabezada por mujeres que exigen justicia y reparación al cumplirse este 2023 50 años del golpe militar. Aquí en este grupo donde marchamos vestidas de negro, donde están nuestras desaparecidas y desaparecidos, aquí hay sobrevivientes. Es por eso que con esta marcha y con este 8M reivindicamos nuestra historia y nuestra lucha a 50 años del golpe militar. Porque la memoria está con nosotras y es por eso que nosotros homenajeamos, conmemoramos en este día a todas nuestras compañeras víctimas de la dictadura militar. Para la mayoría de las mujeres que se manifestaron, si bien se ha avanzado en derechos, aún falta mucho para conseguir la igualdad. Sobre todo la igualdad, yo soy enfermera y la igualdad de los sueldos, la igualdad de las oportunidades, falta mucho, pero se ha avanzado, se ha avanzado bastante, así que yo apoyo todos estos movimientos. Por ejemplo, en el tema de los cuidados, se está reconociendo el cuidado como un trabajo, que las mujeres principalmente hacemos, se está transversalizando el enfoque de género, pero sabemos que es inicial, que falta, porque todavía culturalmente nos falta mucho por entender qué pasa en el sistema patriarcal. Lamentablemente como que en Chile no están bien desarrolladas las leyes para que nosotras podamos ser realmente validadas con la denuncia, porque muchas mías me han denunciado y al final no pasa nada. Igual dice que vayan a denunciar, pero ¿qué pasa cuando denuncian? Lamentablemente el Estado no hace nada. Me parece bien porque yo creo que las mujeres en el futuro tengamos derechos en todas partes. Ninguno vale más, la mujer y el hombre, ninguno vale más, los dos valen lo mismo. No ha habido ningún gobierno que realmente haya tenido políticas públicas lo suficientemente importantes como para cambiar la situación de las mujeres. Son todas paliativas, digamos, hemos avanzado, pero no lo suficiente, todavía queda mucho. Estamos luchando ahora en este minuto porque la mujer recibe a la PGU a los 60 años. Si jubilamos a los 60 es de conciencia que también podamos adoptar a la PGU a los 60 años. Y esa, como movimiento, es otra lucha más que estamos retomando y que queremos que todas las mujeres nos acompañen. Creo que falta y creo que hemos tenido retrocesos. De hecho, el haber rechazado la propuesta constitucional fue un retroceso enorme porque cada vez que cae en manos la escritura de las leyes que vienen a regular, no sé, de nuestras libertades, de nuestros cuerpos, corremos riesgo. La mujer, aunque siempre que hay crisis política, corre riesgo de su libertad. Una fecha marcada por la reivindicación de igualdad de género y fin a la violencia. Cada 8 de marzo, las mujeres, las niñas y las adolescentes gritan juntas por todas las voces que ya no están y para exigir las transformaciones que el presente y el futuro necesitan.